Al ver como su maestro Shen no hacía lo suficiente para apoyar a Honia contra la invasión Oksiana, Akali decidió abandonar la orden de Kim Kou y proteger a su tierra natal, a su manera. Con sus técnicas ninja actualizadas, Akali seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, explotar a su objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Si bien Akali era más o menos popular y no estaba ni muy fuerte ni muy débil, su viejo kit de habilidades era demasiado binario. Ella dominaba a su rival o su rival la dominaba a ella. Su fase de carriles debía jugarse de forma muy defensiva, dado que era muy fácil hostigarla desde lejos. Sin embargo, una vez que adquiría su definitiva, se volvía una amenaza enorme. Akali ahora se comporta como una verdadera asesina, entrando y saliendo de la batalla con su E todo el tiempo para activar el daño de su pasiva. Su fase de carriles mejorada le permite llegar en mejores condiciones al nivel 6, donde obtiene un gran aumento de daño, aunque con un largo empregamiento. ¿Cómo llevarse a asesinatos en la fase de carriles? Sus nuevas habilidades siguen siendo de una asesina, por lo que buscarás matar enemigos en el juego temprano y hacer bola de nieve. Su nueva pasiva crea anillos alrededor de los enemigos que alcanzan sus habilidades. Salir de uno la acelera y potencia su próximo ataque básico, haciendo daño adicional y recuperando energía. Si el rival es escurridizo, tanto su E como su definitiva brindan saltos de larga distancia que le permitirán entrar y salir de combate muy fácilmente. A la hora de lanzarse por un asesinato, Manto Crepuscular le brinda una invisibilidad total que incluso las torretas no podrán revelar. Esto, en combinación con su definitiva, crean una herramienta excelente para acabar con tus enemigos, especialmente si tienen baja vida. Recuerda que su definitiva ahora puede lanzarse libremente sin necesidad de un objetivo, por lo que puedes usar cualquiera de sus lanzamientos para cortar distancias o escapar de tus enemigos en conjunto con su E. En peleas de equipo, Akali puede aprovechar su movilidad para marcar y asesinar objetivos de la retaguardia enemiga y escapar gracias a su Manto Crepuscular y su E. Gracias al daño de ejecución de su definitiva, ella puede esperar a que sus aliados distraigan a los tanques del equipo rival y ejecutar rápidamente a uno o varios objetivos con su definitiva. Akali es una campeona híbrida que escala tanto con daño de ataque como con poder de habilidad. Objetos híbridos como el sable pistola Hextech y la fuerza de la trinidad le permiten escalar en todas sus habilidades. El poder de habilidad adicional de la maldición del linche no hace otra cosa más que elevar aún más su daño. También puede optar por una construcción de daño de ataque y letalidad. Su alta movilidad, sumada a la de los objetos como la hoja crepuscular y la espada fantasmal de Yomu, le permiten perseguir a cualquier objetivo, aunque será bastante frágil al recibir daño. También podemos optar por daños y resistencias. No, no buscamos que Akali sea un tanque, pero poder aguantar más daño puede servir en algunos casos. Pauses de mal mortis, tormento de liandre, guantelete de esterac y reloj de arena de sonia dan una mayor supervivencia a cambio de parte de ese daño. Para resumir, Akali en general se ve beneficiada por objetos híbridos primero, aunque puede optar por construcciones exclusivas de daño de ataque o mezclar resistencias. También es posible buscar construcciones de poder de habilidad, las cuales pueden hacer un daño explosivo brutal, pero su supervivencia casi será nula al mismo tiempo. Como toda asesina, Akali se beneficia enormemente si tiene aliados que apliquen control de masas a su objetivo y hagan escudo contra el enemigo, facilitando su tarea de acabar con ellos. Pike, Gragas y Orn pueden iniciar peleas desde lejos y dejar al rival servido en bandeja de plata para que Akali lo remate. Al mismo tiempo, aliados que pueden moverse a la par de ella y hacer de escudo garantizan que pueda hacer todo su daño sin morir en el intento. Campeones con una avanzada coordinada pueden ser fatales. Camille, Kled y Galio pueden distraer y rebasar a los enemigos entre el daño de Akali y el suyo, permitiendo que se enfoquen a hacer daño sin pensar en nada más. Y no es la idea. Si bien Akali tiene bastante movilidad, esto no significa que no pueda ser tomada por sorpresa y pagarlo muy caro. Enemigos resistentes como Maokai, Doctor Mundo y Sejuani estarán encantados de luchar cara a cara contra Akali, dado que su daño en Ráfaga no será suficiente para acabar con ellos. Si bien Manto Crepuscular la hace invisible, esto no significa que no pueda recibir daño. Anivia y Miss Fortune pueden matarla gracias al daño en área a su definitiva, mientras que desplazamientos como el de Asiri y Gragas la pueden mandar a volar. Si eres fanático de acabar con tus enemigos en un abrir y cerrar de ojos desde las sombras, o mejor dicho, una bomba de humo, Akali es una campeona que definitivamente no puedes dejar pasar. No olvides jugar con ella y dejar tu comentario sobre qué te parece su actualización. Gracias por actualizarte con nosotros. No te vayas todavía, tengo algo muy importante que decir. Querida comunidad, ha llegado el momento de despedirnos por última vez. No tengo dudas que es gracias al apoyo de todos ustedes que actualizando es un gran éxito. Queremos ofrecerles una experiencia aún mejor y hacer crecer este punto de encuentro para más jugadores. Estamos haciendo un rework al programa, implementando varias mejoras que todos nuestros espectadores latinos podrán disfrutar. No olviden dejar sus sugerencias, son nuestra principal herramienta para mejorar. Recuerden que pueden leer las notas del parche. Un lolero informado es un lolero feliz. Ha sido un placer actualizarnos durante todo este tiempo. Les mando un abrazo enorme a todos y a todas y me despido del programa. Yo soy Pancho Sky y esto fue Actualizando.